Y después de ser debatida en su tiempo la teoría de la Tóstenes de Sirene que había logrado demostrar la circunferencia de la Tierra, es decir, que la Tierra era redonda, pues este conocimiento se diluyó, se fue olvidando y entonces se impusieron otras concepciones o de nuevo tomaron su lugar aquellas concepciones que indicaban que la Tierra era absolutamente plana. Y solamente cuando Cristóbal Colón sale con lo que en su momento se supuso era una idea muy peregrina, fue el que retomó la idea de que la Tierra era redonda y justamente basado en esa teoría propuso la travesía que lo condujo afortunadamente para él, no sé qué tanto para América, esa travesía que lo condujo a lo que se ha dado en llamar el descubrimiento de América que como ya se está revaluando más bien se considera es el encuentro de dos mundos. Pero no solamente eso, sino que Cristóbal Colón le agregó algo más a esa cosecha y fue el hecho de que él indicó que además de ser redonda, la Tierra no era una esfera perfecta, sino que además de eso tenía los poros achatados. Obviamente que eso se vino a comprobar muchísimo tiempo después cuando ya hubo un pleno dominio sobre la rotación de la Tierra, el movimiento de traslación, la fuerza de la gravedad, la fuerza centrífuga, la fuerza centrípeta, en fin, todos estos factores que incidían para el comportamiento de un cuerpo de determinada manera. Y obviamente que a partir de la teoría, pues o mejor, del conocimiento pleno como decíamos, de la rotación de la Tierra, por esa misma velocidad que adquiere, necesariamente los polos tendían a achatarse. Y se logró comprobar esto. Y lógicamente que allí empezaron una serie de especulaciones sobre realmente cómo serían los polos. Recordemos que apenas en 1908 se llegó al polo norte. Apenas en 1909 se logró aproximarse al polo sur. Y de cierta manera lo comprobaron los científicos, aunque no in situ, porque una persona que llega al polo pues tiene la sensación de estar en cualquier parte porque la Tierra es absolutamente plana. Pero con los cálculos que se hicieron, más las observaciones, pues obviamente que se llegó a esa conclusión ya, una conclusión indiscutible, de que precisamente los polos eran achatados. Y como decíamos, muchas especulaciones empezaron a darse en torno de este fenómeno. Y entre ellas surgió la teoría de que el polo norte, porque inclusive hubo un momento en que ni siquiera se sabía que existía el polo sur. Se intuía, pero no se afirmaba abierta y contundentemente que existiera. Y entonces empiezan a circular algunas teorías según las cuales el polo norte sería un territorio fértil, lleno de bosques, de frutales, surcado por ríos dulces y en general una tierra edénica, por decirlo de alguna manera. Pero por extensión también se suponía lo que lo mismo debería ocurrir en el polo sur. Obviamente que ya sabiendo suficientemente que la Tierra en ese sitio es supremamente fría y que están coronados esos dos polos por nieves eternas. Pues lógico que al lanzar teorías como estas, para muchos simplemente sería un cuento de locos, para otros sería algo muy exótico y para otros no pasaba de ser una teoría peregrina. Ahora ya sabemos que hubo una época, de acuerdo con los procesos de desglaciación, con la inclinación de la Tierra, con la aparición del nuevo polo norte, de los polos magnéticos. Se sabe que hace miles y miles de años el polo norte era otro y el polo magnético eran otros y simplemente la Tierra en su movimiento. Llega un momento determinado en que adquiere un nuevo polo y adquiere, precisamente por esos procesos de desglaciación, aparece que el polo norte que antes estaba, por decirlo de alguna manera, dijéramoslo un poco más hacia el mediodía, es decir, hacia el Ecuador, dijéramos que el polo norte podría estar, algunos llegaron inclusive a afirmar que en el Sahara o en las cercanías del Sahara, obviamente que esas inclinaciones. Si hubo alguna vez, alguna sociedad en estas tierras que eran fértiles, obviamente que el proceso de enfriamiento hizo que tuvieran que emigrar hacia otro lado. Y entonces surgieron, pero ya estas teorías o estas hipótesis o estas leyendas ya habían hecho carrera. Recuérdese que la sociedad siempre ha sido muy dada a crear mitos y leyendas de la nada. Algunas con un trasfondo de realidad, de realidad muy ambigua por ser tan lejana y tan brumosa en el tiempo. Pero en algunas oportunidades esas leyendas nacen de una realidad que vista en la distancia no se puede comprender y por lo tanto se convierte en leyenda. Pero ya muchos escritores habían escrito sobre la fabulosa tierra de Tule, otros habían escrito que Tule se supone que estaba más o menos en la cercanía de Dinamarca. Y entre los griegos circulaba una historia sobre una sociedad compuesta por hombres altísimos y supremamente apuestos, unos hombres hermosos, de una piel casi que translúcida y que habitaban en la parte más septentrional, es decir, la parte más al norte de lo que uno podría pensar. Y a estos se les llamaron los hiperbóreos. Y esta tierra de los hiperbóreos se supone que era una tierra en la que habitaba una sociedad muy avanzada tecnológicamente, con grandes descubrimientos y con enormes aplicaciones para la vida diaria, lo que hoy podríamos asumir a tecnología moderna. Y que de pronto desaparecieron en la nada. Algunos inclusive aventuran que tranquilamente esta sociedad puede haber rebasado la barrera de los 60.000 años, es decir, que vivió hace más de 60.000 años. Y de pronto ellos desaparecieron, según los griegos, desaparecieron de manera inopinada. No se sabe por qué, en qué circunstancias o debido a qué. Lo cierto del caso es que se supone que estos hiperbóreos desaparecieron. Y resulta que los hiperbóreos, como decíamos, una raza bellísima y muy avanzada tecnológicamente, de acuerdo entonces con teorías que salieron a partir de esa misteriosa desaparición, se suponía que emigraron hacia el centro de la Tierra, aprovechando justamente que en el polo norte, para ellos pues en la parte más al norte del planeta, existían unas aberturas que conducían a una especie de mundo interior, en donde había un sol radiante que jamás se ponía, y en la que la vegetación era exuberante, y que también manaban ríos de leche y miel, y que simplemente se refugiaron allí, evitando tal vez la última glaciación, y simplemente se sumergieron allí, crearon su mundo aparte, y entonces crearon una sociedad diferente, que según algunos, y pues hay en este momento también cultores de esa teoría de los hiperbóricos, simplemente están allí, siguen viviendo allí, y que de allí podrían provenir, hipotéticamente, los extraterrestres que surcan nuestra atmósfera, y que cada tanto son observados en oleadas, como lo que está ocurriendo actualmente, de acuerdo con los últimos avistamientos que se nos han indicado, y que hemos visto de manera profusa en los medios de comunicación. Pues estos hiperbóreos, preservando su sociedad, pero preservándola no solamente de su posible extinción, sino también de la contaminación con sociedades más primitivas, y mucho más violentas, simplemente prefirieron refugiarse en esta oquedad, a la cual se da acceso por el polo norte. Entonces, algunos de ellos pudieron, o ser enviados, o por decisión propia, pudieron tal vez salir a explorar y a colonizar otras áreas, y tal vez a convertirse en dioses civilizadores. Ustedes recordarán que recientemente estábamos hablando de cómo llegaron los vikingos a América, cómo estuvo Cristóbal Colón antes aquí, cómo estuvieron los templarios, cómo las sociedades nativas de este continente, especialmente en Centro y Suramérica, hablan del Quetzalcóatl, Cuculcán, Instamna, de Viracocha, de Tonquiti, de Contiqui, el dios civilizador de los incas, el Bochica de los chipchas. También algunos asumen que simplemente ellos eran hiperbóreos, a más de la teoría aquella de los vikingos que estábamos hablando, que pudieron venir después de que San Brendan y Columba estuvieron por aquí en los siglos V y VI después de Cristo, y luego los vikingos que estuvieron en el siglo IX y siglo X, y que ellos simplemente se convirtieron en dioses civilizadores, que al venir a explorar, no tanto porque quisieran convertirse en seres altruistas y guías de unas sociedades primitivas, sino también por el apetito de acumular riquezas, es decir, también por el poder mismo. Pero entonces resulta que también la otra teoría es que estos hiperbóreos, probablemente algunos de ellos vinieron también a colonizar todos estos territorios, como fuere. Lo cierto es que en el terreno de la leyenda y del mito, los hiperbóreos tienen un lugar supremamente especial, como la misma tierra del arcipreste Juan de Ita, como otra sociedad de la de Tule, de la que veníamos hablando, como la misma Atlántida, que se supone sucumbió hace 10, 12 mil años, cuando se dio el último diluvio. Lo cierto es que desaparecieron, pero los hiperbóreos, de acuerdo con lo que dicen los griegos, muchísimo antes. Y esto nos lleva a pensar que si desaparecieron sociedades como estas, la de Tule, la de los hiperbóreos, la de los atlantes, no tanto la del arcipreste Juan de Ita, que es un reino que estaba en una tierra desconocida y era supuestamente el Edén, y que tuvo mucho auge, pero en la Edad Media y se daba por sentado que en efecto existía. Y era una tierra que se acerca, pues, a la utopía de Santo Tomás Moro, o de Tomás Moro, y a las de Aldous Huxley, pues, con Un Mundo Feliz y demás. Esta, pues, es esa parte. Pero aquellas otras, parece que perecieron bajo las aguas. Y entonces esto nos lleva a pensar inmediatamente en la famosa leyenda del diluvio universal, del que hemos ya hablado también aquí, y del cual existen 168 versiones diferentes en sociedades distantes cultural, distantes geográficamente y distantes en el tiempo. Pero que sin embargo todas coinciden, o por lo menos tienen una reminiscencia, un recuerdo de que en efecto hubo un diluvio, ya hemos contado aquí, el Noé de los judíos, el Obnapishtín de los babilonios, que aparece, pues, en la famosa leyenda de Obnapishtín y este de la epopeya de Gilgamesh, mejor, y este Obnapishtín que correspondería, pues, a ese Noé. El Noú de los polinesios, Noá de otros sitios. Aquí en América también hay una literatura muy profusa, una tradición oral muy rica en ese sentido. Entre los chinos existe, pues, también sus equivalentes, un hombre y una mujer que se volvieron peces y lograron salvar la especie humana. Entre los griegos de Bucalion y Pirra, que son exactamente el mismo Noé, que tienen las mismas características, una barca, que surca el agua, son los únicos que se salvan, y una vez baja el nivel de las aguas, ellos recalan en un monte, y entonces al bajarse van a repoblar el planeta y, en el caso de Bucalion y Pirra, él lanza piedras hacia atrás y de las piedras que él lanza salen hombres, y Pirra lanza piedras hacia atrás y de las piedras que él lanza salen mujeres. Y entonces, este evento del diluvio universal necesariamente tuvo que tener un contacto con la realidad, es decir, debió ser, en efecto, una catástrofe que se presentó, lo cual ya ha sido corroborado científicamente y se sitúa más o menos entre, algunos dicen, entre hace 10.000 y 12.000 años, otros apuntan a que pudo ser entre hace 10.000 y más o menos unos 9.000 años. Lo cierto del caso es que se da, por descontado, por sentado, que en efecto ocurrió un diluvio universal. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Pero en donde más profusa información existe alrededor del diluvio universal es precisamente en la cuenca del Mediterráneo y en la meseta mesopotámica y en esa región, que por razones obvias tienen un registro más creíble por el hecho de que ellos descubrieron la escritura y tienen la historia más longeva de la humanidad, es decir, una historia que data de hace 6.000, 7.000 años, que se tiene memoria y que está por escrito. Y por lo tanto, pues es apenas comprensible que exista mayor información en esta área. Justamente en la cuenca del Mediterráneo es de acuerdo con los últimos informes científicos en donde en efecto se puede medir mejor el efecto del diluvio universal. Hay estudios que indican que en alguna época... Ah, bueno, porque también ya hay otra teoría que aventura que si no es el mismo diluvio, porque entre otras cosas pudieron ser varios eventos de la misma naturaleza y características, es decir, un diluvio universal, pero no el mismo, sino varios en determinadas épocas diferentes. Es decir, podríamos hablar de catástrofes de este tipo de manera cíclica, cada tanto, y entonces hay algunos que afirman que inclusive hubo otro que más o menos se puede situar entre hace 18 y 16.000 años. De acuerdo con esto, algunos científicos que han logrado seguirle la huella, por lo menos en los estratos de la Tierra, recuerden que ya, por ejemplo, se puede medir la edad o se puede llegar a una era determinada de la Tierra a partir del examen de las capas que van quedando en el suelo terrestre y que, de acuerdo con unas determinadas líneas y dependiendo también de la profundidad, a mayor profundidad, mayor distancia también en el tiempo. Entonces, es como han podido medir la época mesozoica, bueno, el devónico, el precámbrico, el cámbrico, y todos que tienen unos nombres muy atravesados y muy complejos. Entonces, ya se puede medir en esos estratos y se puede medir el tiempo y se puede medir también las circunstancias que rodean a un determinado evento. Por ejemplo, una erupción volcánica de hace miles de años deja depositado una determinada cantidad de ceniza que se va fundiendo con la Tierra, pero quedan los vestigios y se puede determinar en qué tiempo ocurrió, cómo fue esa erupción. Es decir, se puede leer la historia de la Tierra en su corteza. Es decir, se examina de arriba hacia abajo y se pueden encontrar muchísimas cosas. De acuerdo con eso, entonces, se dice que en el Mediterráneo más que en ninguna parte están las evidencias de que en efecto hubo eventos de esta naturaleza, uno de los cuales hace más o menos unos 18 mil años y a ese es tal vez al que apuntaría Platón cuando en sus escritos se refiere a la existencia de la Atlántida que se dice pues fue un relato que escuchó de boca de Solón y este a su vez de otros y también hay otras versiones de Heródoto y entonces tal vez el recuerdo de la Atlántida que febrilmente han buscado muchísimas personas podría estar situada en hace unos 18 mil años y recuérdense ustedes también que se habla del hundimiento de una tierra y se remiten a un evento que ocurrió hace 1500 años que fue la explosión de Santorín de la isla Santorín que se dice ha sido la explosión más grande o la erupción volcánica y explosión más grande de la historia de la humanidad que fue escuchado a miles de kilómetros de distancia a la estampida y que oscureció el sol durante varios días y destruyó prácticamente la isla y entonces algunos dicen que simplemente la Atlántida pudo ser perfectamente Santorín y que sería por cercanía a Grecia tal vez el evento más fresco en la memoria como para a partir de allí configurar toda la leyenda de la Atlántida y aparte de eso se puede medir también es decir ahí sería la Atlántida pues que se hundió pero también aquí habría que agregarle el hecho de que en el Mediterráneo ya se sabe suficientemente que hubo eventos no sé si por motivos de una desglaciación que sería pues el origen básico de un diluvio lo cierto del caso es que se supone que hace varios miles de años el nivel de las aguas del Mediterráneo subió aproximadamente unos 6 metros y eso explicaría el que en todas aquellas islas que formaban la antigua Grecia que cuando uno lee los clásicos la Ilíada la Eneida bueno la Eneida también pero la Ilíada la Odisea encuentra que Ulises va de isla en isla y entonces llega a la tierra de la reina Calipso llega donde está Polifemo el gigante que tenía un solo ojo en la frente y así por el estilo sin embargo esas pequeñas islas después de seguirles la huella muchas de ellas desaparecieron bajo las aguas como ocurrió con Santorina la que estábamos aludiendo hace algunos minutos de acuerdo con esto se dice que el nivel de las aguas en un momento determinado subió 6 metros pero cuando hablamos de subir 6 metros no estamos hablando de esa manera lineal de 6 metros que la superficie del agua esté en determinado punto y al otro día lo veamos 6 metros más arriba sino que también estamos hablando de volumen y por lo tanto el volumen de agua no solamente asciende de nivel sino que penetra y entonces sumerge lo que encuentra su paso y hay algunos asentamientos evidentemente bueno ya definitivamente reconocidos clasificados y en proceso de estudio muchos asentamientos humanos que están bajo las aguas han encontrado columnas se han encontrado ánforas escalinatas y muchas otras cosas en esa cuenca mediterránea y entonces a partir de ahí se puede perfectamente también encontrar diríamoslo un punto de partida para creer que en efecto no solamente el diluvio universal existió sino que esas civilizaciones notablemente avanzadas se extinguieron de la noche a la mañana y por eso tantos misterios que se tejen alrededor de la desaparición de X o Y sociedad tendrían esa explicación lógica y sería la que le podríamos aplicar también a los mismos hiperbóreos de los que estábamos hablando ahora y lógicamente que van a sacar a relucir no sé cuánto se demoren pero van a sacar a relucir todos estos vestillos y se va a poder reconstruir un mundo fabuloso que pudo existir entre más o menos unos 3.000 años antes de Cristo o más tal vez 4.000 años antes de Cristo o si se quiere 6.000 años antes de Cristo porque inclusive la Ilíada es decir la guerra de Troya se ubica más o menos hace unos 5.000 o 6.000 años por eso estuvo durante tanto tiempo considerado como una leyenda hasta que Schliemann el alemán encontró las ruinas de la Troya en la que se realizó esa guerra lógicamente que teniendo en cuenta estas cosas ya se podría partir para explicar el que en efecto no necesariamente tuvo que existir una Atlántida como la única tierra fabulosa sino que pudieron existir muchísimas Atlántidas y cuando hablamos de Atlántidas más bien lo haríamos con un sentido genérico es decir ya que inclusive uno podría denominar a cualquier tierra sumergida Atlántida y no necesariamente y de manera específica a esa Atlántida a la que se refiere Platón pero esto también implicaría ah bueno no pero pero antes de que se me olvide quiero recabar un poquito sobre este hecho y es que precisamente por ejemplo en la Odisea se describe el paso de Ulises por un montón de islas y unos estudiosos se fueron a reconstruir la ruta de Ulises hasta retornar su natal Itaca y encontraron que muchas de las islas que se mencionan ya no existen en el Mediterráneo pero hay suficientes indicios sólidos para creer que en efecto existieron aparte de lo que dice Ulises en su Odisea y por lo tanto entonces vuelvo a lo mismo sería con eso legítimar el hecho de que en efecto hubo muchas sociedades que se hundieron y que todas ellas avanzadas tecnológicamente cualquiera podría ser la Atlántida pero llama poderosamente la atención también el hecho de que eso que ocurrió allí también ha ocurrido en otros sitios como es el caso de Bimini que acuérdense que en esa búsqueda de la fabulosa Atlántida se han adelantado teorías también según las cuales la Atlántida estaría no más allá de las columnas de Hércules como trataron de situarlas es decir después del estrecho de Gibraltar ya entrando en el mar Atlántico en el océano Atlántico y ya pues hemos hablado mucho sobre la similitud de la Atlántida que se ubicaría obviamente el Atlántico y el Atlántico tomaría su nombre precisamente de esa fabulosa isla las Antillas es decir fonéticamente existen muchas similitudes con esos nombres y por eso es dable pensar que en cualquiera de ellos pudo existir la Atlántida pero lo último es que Bimini que está aquí en el mar de los sargazos en el triángulo de las Bermudas pudo ser el último sitio en el que realmente existió la Atlántida allí se encontró una pista lo que podríamos llamar como una autopista sumergida hecha de un material extraño que inclusive la vegetación marina no alcanza a taparla que inclusive llegaron a rodar un batiscafo por allí y era perfecto como una autopista que se encontraron columnas y algunos inclusive llegan a aventurar que en las profundidades de ahí del mar de los sargazos o sea del triángulo de las Bermudas existiría una pirámide que fue detectada a partir de un sonar que trazó su perfil y que ha causado sensación pero que después de algún tiempo también dejó de ser dejaron de interesarse en ella no sé si porque existían intereses creados para que no se supiera o simplemente porque fue un infundio de quienes exploraron ese mar tan extraño y tan fascinante pero resulta que y quiero llegar a esto porque recuerden que al principio estaba hablando de los hiperbóreos que supuestamente de huida de una glaciación muy abrupta y muy rápida es decir que fue cuestión de poco tiempo y cuando estamos hablando en la escala del tiempo pudieron ser en varios años háblesse de 8, 10 o 20 años que en la escala del tiempo es un periodo supremamente corto y al entender ellos que esa glaciación les estaba dañando su hábitat tuvieron que huir o tuvieron que emigrar hacia otro sitio y en ese caso pudo ser hacia el interior de la tierra de acuerdo con estas teorías inclusive se dice que Edgar Wright Borux el autor de Tarzán se pudo haber basado en esta leyenda de los hiperbóreos para hacer una historia que me pareció fascinante cuando estaba niño y era algo asombroso y es la aventura de Tarzán en pellucidar digámoslo así pellucidar lo escriben pellucidar unos dirían pellucidar pero pellucidar que se supone que era una tierra perdida en la que todavía habitaban los dinosaurios y que estaba ubicada en el centro de la tierra y a la cual desciende Tarzán y después de muchísimas peripecias y aventuras él por fin logra retornar a la superficie y fue una de las más celebradas de las que escribió Edgar Wright Borux de las aventuras de Tarzán y tenía que ver precisamente con los hombres subterráneos pero decía esto porque ya es suficientemente conocido y cada vez se están encontrando más señales de que en efecto eso fue así resulta que todo el planeta está surcado de ciudades subterráneas de cuevas que por sus características y por su construcción lo llevan a uno a pensar que no solamente son obras colosales sino que quienes las construyeron tenían que poseer una tecnología supremamente avanzada pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo ya regresamos a Enigmas del Mundo independientemente de que se crea o no en la teoría de la Tierra Hueca de todas maneras si existen hechos inquietantes y lugares sorprendentes que dejarían entrever la posibilidad de que en efecto exista una civilización bajo la Tierra por lo menos si nos remitimos a algunos de los mitos de los orígenes de la raza humana en distintas sociedades se afirma que esos dioses civilizadores o los creadores de los hombres emergieron de una cueva como es el caso de una rama de la familia Aymara que sustenta la teoría de que sus dioses llegaron de una cueva emergieron de ella y no solamente crearon la raza humana sino que les dejaron los rudimentos de civilización y tiempo después volvieron a ingresar en la misma cueva y desaparecieron para nunca más volver y naturalmente hay cuevas que se han convertido entonces no solo en santuario sino en un sitio tan supremamente sagrado que allí no puede llegar nadie por la curiosidad misma por el purito de conocerlo o simplemente meterse allí de manera alegre aún hoy subsisten teorías como por ejemplo aquí en el departamento de Antioquia hay un municipio que se llama Yarumal y en Yarumal hay una cueva dicen en una parte alta del pueblo a la que se accede a través de un túnel y que luego de bajar o de adentrarse mejor en la cueva se va pasando de un nivel a otro y se va llegando a mayor profundidad hasta que la gente desaparece inclusive existe una historia que es bien interesante afirma que allí aparece una gallina con polluelos de oro que regularmente emerge los jueves y los viernes santos y entonces los curiosos que van allá tratan de atrapar la gallina con sus polluelos de oro y ella se adentra en la cueva y quienes se van detrás de ella desaparecen para nunca más ser vistos y es una una leyenda que es supremamente popular en esta región del departamento de Antioquia al norte del departamento de Antioquia pero como esta historia hay en muchísimas sociedades leyendas de este corte y regularmente todas asociadas con seres especiales muy avanzados tecnológicamente pero también muy avanzados espiritualmente no sé si ustedes recuerdan que hace ya muchísimo tiempo presentaron una película bellísima que se llamaba Shangri-La en la que actuaba Liv Ullman entre otros que yo recuerdo este Edén Shangri-La era un valle enclavado en esa cordillera del Himalaya y al que se accedía a través de una entrada especial que obviamente estaba disimulada por la nieve y que seguramente era pasaba inadvertido para todos los que para los pocos que intentaban por ejemplo ascender a la a la cima del Everest porque siempre estaba disimulado o por la nieve o por los vientos o bueno en fin por todo esto pero que unos cuantos privilegiados habían tenido la oportunidad de ingresar en Shangri-La y al llegar allí se encontraban una sociedad en la que no existía la vejez en la que la sabiduría era la constante la armonía y la hermandad se convertían en la única forma posible de vida allí además no sólo se respiraba un ambiente de sabiduría sino también una muestra de convivencia que sería lo ideal y que se acercaría precisamente a las utopías que han escrito algunos como el caso de Tomás Moro Aldous Huxley y otros tantos y esa sería simplemente la realidad de esas utopías sin embargo a pesar de que se ha sido muy buscada Shangri-La jamás se encontró pero también en ese mismo pensamiento oriental se habla también de otros dos podrían ser también una variante de Shangri-La que son los fabulosos reinos de Agartha otros le dicen Agarthi o Shambhala que tendrían exactamente las mismas características de Shangri-La y que ellos desde adentro además de preservar una sociedad supremamente armónica velarían también por el equilibrio del planeta en cuanto a convivencia se refiere y que en épocas de crisis algunos de ellos eran enviados como una especie de comisión para tratar de enderezarle el rumbo a este planeta dislocado por el egoísmo por la soberbia por la codicia de los seres humanos pero nunca pues obviamente se ha podido comprobar que existan Shangri-La Agartha o Agarthi y Shambhala pero en contraposición si se han encontrado en muchísimas partes diríamoslo unas cuevas o ciudades subterráneas grandes sorprendentes construidas de una manera fabulosa y que inmediatamente lo llevaría uno a pensar que quienes las construyeron conseguían una avanzada tecnología para poder hacer obras tan colosales como estas recordarán ustedes por ejemplo que Francia construyó lo que se llamó la famosa línea Maginot que no era otra cosa que una fortaleza en el subsuelo que le servía además de refugio a los soldados era una línea de defensa extraordinaria e impenetrable casi que invencible y en la cual se refugiaron pues en la primera guerra mundial pero para la segunda guerra mundial parece que ya no tenía sentido ni había forma de defenderla y no fue óbvice para que los alemanes se tomaran prácticamente a toda Europa y entre esos países que se tomaron obviamente a Francia si eso lo hicieron pues entonces es apenas concebible que otras sociedades hayan construido ciudaderas de estas características se dice inclusive que en Estados Unidos ha habido un enorme complejo subterráneo en el que se refugiaría el presidente y en general los tres poderes el ejecutivo el legislativo y el judicial en el evento de una confrontación atómica allí serían llevados los principales o las cabezas más importantes de los Estados Unidos para resistir desde ahí y plantear la defensa en el caso de un ataque a su territorio y todo el mundo sabe que existe ese complejo y algunos inclusive llegan a afirmar que no es uno sino que son varios complejos que están ubicados estratégicamente a lo largo y ancho de los Estados Unidos y entonces a cualquiera de ellos puede ser llevado el presidente en el evento de que se produzca cualquier confrontación militar y naturalmente que dependiendo de en donde se encuentra el presidente en ese momento se lleva a ese refugio atómico más cercano pero también recordarán que en los años 70 60 y 70 cuando existía ese temor de una confrontación atómica entre Estados Unidos y la Unión Soviética apareció una psicosis impresionante que llevó a muchísimos ciudadanos de Estados Unidos a construir refugios antiatómicos bajo sus casas o cerca de sus casas y en ellos depositaban todo aquello que necesitaban por lo menos para resistir un tiempo prudencial dando por descontado pues que la radioactividad estaba encima y que podrían salir de ellos una vez se disipara el peligro de la radioactividad sufrió una psicosis y inclusive se llega a afirmar que hubo una estrategia de venta impresionante que algunas empresas se llenaron de plata fomentando justamente esa psicosis de confrontación atómica y luego paulatinamente en la medida en que fue descendiendo la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue decreciendo también esa psicosis de los ciudadanos y obviamente la tendencia a construir estos refugios antiatómicos subterráneos pero en muchas partes hay estos complejos sistemas intrincados sistemas desde tiempos inmemoriales se afirma por ejemplo que bajo la esfinge de Giza o de Gise hay un refugio también de unas vastas proporciones en el que tranquilamente un número respetable de personas podrían vivir durante mucho tiempo de manera independiente sin tener que salir a la superficie y que de hecho habría sido este un refugio de los dioses antes de que ellos partieran de regreso a su patria estelar de acuerdo con algunas leyendas que circulan entre los egiptólogos y que naturalmente las han compilado a partir de jeroglíficos traducidos aunque se le ha aplicado ralar, sonar y otros métodos muy sofisticados todavía realmente aunque se dice que se detecta una cavidad bajo la esfinge todavía no se puede determinar dónde estará entrada aunque algunos firman que en el codo de la mano izquierda pero todavía pues no han podido ubicarlo con exactitud para descender a ese sitio se llega a afirmar inclusive y esto refiriéndonos a los Akpalus resulta que los Akpalus era una sociedad que habitaba aparentemente el Sahara bajo la superficie del Sahara una vez que los Akpalus desaparecieron de la tierra inclusive hay algunas figuras muy sugestivas en Tassili-Nager inclusive allá hay una pintura que se llama El Dios Marciano y a la que le dio mucha publicidad por allá en los años 70 a Rick von Daniken el controvertido escritorio holandés dicen que entonces estos Akpalus simplemente desaparecieron bajo de la superficie de la tierra y se sumergieron bajo las arenas del Sahara y allí continúan habitando estos Akpalus los famosos Akpalus pero si ustedes recuerdan además hay otros mitos algunos de ellos pues muy traídos de los cabellos otros que tienen un cierto sentido se llegó a afirmar que alguna vez si no estoy mal por allá en los años en los años 30 o 40 se dice que unos estudiosos encontraron en las selvas del Chocó a un lama en actitud de meditación y de oración cuando fueron a confrontarlo se dieron cuenta que era el Dalai Lama y pues se sorprendieron que pueda ser estar haciendo el Dalai Lama aquí parece que él les dijo que había venido por un camino especial que había bajo la tierra y que había atravesado prácticamente todo el planeta naturalmente que esta es una teoría o esta historia que contaron suena más a fábula que otra cosa pero de todas formas pues hay que concederle por lo menos el beneficio de la duda o la traigo aquí y acolación simplemente como para reforzar las creencias que todavía existen al respecto aquí en América cuando los conquistadores cayeron en la celada que les habían tendido los nativos que fue yo creo la gran venganza de los indios americanos contra los españoles que fue ponerlos a vagar por toda América detrás del fabuloso dorado recordarán ustedes pues que en la laguna de Guatavita se supone que estaba el dorado hay otros que afirman que está en las selvas de Brasil inclusive ese parece haber sido el combustible que llevó a los conquistadores a buscar frenéticamente ese dorado en el Amazonas y eso les permitió remontar el río Amazonas desde su desembocadura casi que hasta Lucas Yali en su nacimiento recordarán que Ponce de León también estuvo en la Florida detrás de esa mítica tierra en donde estaba el oro escondido en unas cuevas que según eso sería ni más ni menos que precisamente el dorado aunque él le agregó otra cosa era que también iba tras la fuente de la eterna juventud que aparentemente era una fuente de agua pero que eso formaba ya pues como como un aspecto secundario era un aspecto secundario de esta búsqueda y se cuenta también que cuando Pizarro logró tomarse el imperio inca se dice que de Cusco y de otras partes del imperio inca después de que él logró que le llenaran una habitación de oro que fue pues el el rescate que se debía pagar por el inca se dice que hubo una avanzada enviada precisamente por el mismo inca una avanzada con una recua impresionantemente grande de llamas que provinieron desde distintas direcciones del imperio trayendo oro y que se vinieron en dirección norte hasta llegar al ecuador y cerca del chimborazo casi que en la cima del chimborazo ellos tenían un refugio al que se accedía a través de una puerta disimulada en una cueva tapada con una piedra y que simplemente ellos el tesoro de los incas lo metieron por esa abertura y ahí desapareció el tesoro de los incas que en comparación con lo que se había pagado como rescate el rescate era una bicoca ante lo que ellos escondieron y se llega a afirmar inclusive que ese laberinto recorrería una buena parte de los andes y no podría llegar inclusive hasta Argentina de acuerdo con las teorías de otros entre los cuales precisamente este controvertido y polémico Erich von Daniken sería un laberinto que descendería en la tierra a través de un sistema de salones y de diferentes caminos que se iban abriendo como si fuera la urdimbre de una tela de araña y que partía en distintas direcciones una de las cuales podría detectarse específicamente en el océano pacífico en algún lugar de Ecuador y a través del cual se podría descender desde el chimborazo para llegar al mar y llegando a la costa la salida parece que es una escalinata muy bien construida y que se pierde inclusive dentro del océano pacífico pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en el Inmas del Mundo estamos en el Inmas del Mundo y aventura este como hemos dicho ha sido supremamente controvertido y algunas de sus teorías muy revaluadas en otros casos por lo menos se le ha concedido el beneficio de la duda porque lo que plantea es no solo excitante sino que tiene un cierto sentido lógico y él dice que tuvo acceso por lo menos a una primera parte de otras cuevas que existen en el Perú y que habrían sido esculpidas de tal manera que según él definitivamente para hacerlo debieron utilizar algo como un rayo láser por la perfección de sus paredes las caídas de las paredes de su suelo y de las escalinatas y afirma también que inclusive se pueden ver como si estuvieran vitrificadas esas paredes y esos pisos lo cual ni más ni menos nos llevaría a pensar que habrían por lo menos esas paredes y esos pisos debieron haber sido sometidos a unas temperaturas altísimas que habrían vitrificado el suelo y las paredes obviamente que esto tuvo que hacerlo se tuvo que hacer a través de una tecnología o mediante una tecnología supremamente avanzada y por lo tanto esa tecnología tan avanzada tendría que proceder de un pueblo igualmente avanzado en pensamiento y en desarrollo tecnológico pero aparte de estas cuevas de las que estoy hablando parece que en América todo el suelo americano está surcado de complejos de estas características inclusive algo como un paréntesis en la ciudad de Medellín existe una leyenda según la cual desde el cerro del Picacho o en el cerro del Picacho hay una entrada disimulada a un túnel que se iría adentrando y descendiendo desde ese cerro que está ubicado en el occidente y atravesaría por debajo la ciudad y su salida sería en otro cerro también muy alto que se llama el cerro de Pan de Azúcar en toda la ladera oriental algunos dicen que han entrado un poco en esa cueva pero hay un momento determinado en que tienen que salir por falta de oxígeno y por abundancia de aire mefítico les parece que nadie se le ha querido meter de una manera más osada y atrevida sino que simplemente se ha quedado ahí en el terreno de la leyenda y nos resulta que también en Europa ha sucedido lo mismo y uno de los de los sitios más extraños y fabulosos es ese pequeño archipiélago de Malta en donde está pues obviamente la isla de Malta conocida como tal y que viene a ser la más grande y como el centro de todo el archipiélago y allí resulta que se encuentra varios varios complejos subterráneos lo mismo que en Turquía y en principio en este último de Turquía hay una casa derruida en la plaza de Berinkuyu y resulta que una vez que esa casa fue demolida apareció la entrada a una galería subterránea y cuando exploraron esto se dieron cuenta de que tenía ocho pisos entendidos así como pisos o plantas con una enorme profundidad y que se extendía bajo todo el pueblo y según los estimativos que hicieron en ese complejo podrían sobrevivir durante un buen tiempo por lo menos 10.000 personas y resulta que en el pueblo arriba de ese complejo no viven más de 3.000 personas y a este se le conoce popularmente desde hace muchísimo tiempo como el pozo profundo además de eso en este complejo hay un sistema un sistema de comunicación que es extraordinario quienes hayan ido a Cartagena y hayan entrado al castillo de San Felipe recordarán que hay un túnel a través del cual se desciende casi a la superficie o un poco bajo la superficie del mar y entonces el guía 1 siempre le hace la prueba de cómo cualquier susurro que se emita en cualquier parte del túnel arriba o abajo se ha escuchado en todo el túnel aquí sucede algo parecido y es que pues en Derín Cuyo hay como unas especies de claraboyas que suman 52 y que le concederían pues ventilación al lugar y resulta que a través de ese de ese sistema de claraboyas se pueden comunicar perfectamente desde el piso de arriba hasta el octavo que está en lo profundo y es audible perfectamente la voz pero además de la voz cualquier mensaje que se quiera enviar o que se quiera dar o cualquier razón se puede escuchar en cualquiera de las plantas de este complejo de ocho pisos esto pues allí en tierra turca pero resulta que además de eso decíamos que hay otro sistema después de Derín Cuyo hay otro sistema en un pueblito llamado Mexicoy y resulta que allí entre unas casas de adobe de techo y de paja se entra una de ellas específicamente y en la parte posterior de un salón con suero de barro una especie de rueda de piedra hace como de obstáculo para que no se pueda entrar y detrás de eso se desciende a un complejo en el que se puede inclusive llegar a pensar que permanentemente puede vivir un crecido número de personas y en principio aquí pueden vivir hasta 300 personas pero resulta que además de este en esa región hay un sistema de cuevas tan impresionante que de acuerdo con los estimativos que se han hecho si fueran llevadas allí para ser habitadas estas cuevas en un momento determinado podrían albergar hasta un millón doscientas mil personas en todo el sistema como decíamos es un sistema muy grande y supremamente complejo pero en toda esa región el sistema de cuevas podrían llegar a albergar un millón doscientas mil personas esto en lo que se refiere pues precisamente a Turquía eso sin contar con otro complejo subterráneo que conecta la ciudad de Caimacli con otra más pequeña y que se extiende a lo largo y ancho de ocho kilómetros y se encuentran habitaciones de una proporción respetable e inclusive hay un salón especial allí que se cree en algún momento determinado que pudo ser una iglesia en fin con esto lo que estamos significando es que porque el ser humano de alguna manera ha construido estos sistemas si de miedo si para huir en fin lo que ustedes quieran de todas maneras han sido construidos y decíamos que en el archipiélago pues de Malta hay aparte de unos templos bellísimos hay sistemas también de túneles que abarcan una buena porción de la isla y que tienen también una distribución que es muy sugestiva y esta distribución incluye no solamente dijéramoslo habitaciones para el descanso o grandes salones como para el descanso sino también como unas especies de auditorios y hay otros salones que inducen a pensar que podrían ser silos otros que tienen características de dormitorios otros que tienen características de cocinas y otros que tienen características de lugares de descanso y de acuerdo con algunas dataciones que ha hecho un estudioso llamado Hubert Seidmar y otro llamado Graham Hancock recientemente ha visitado sus lugares y han hecho unas dataciones y de acuerdo con los estimativos que tienen estos sistemas podrían datar de hace entre 15 y 18 mil años de antigüedad se supone que fueron construidos hace más o menos ese tiempo y aparte de ello por ejemplo hay cercanía de Cerdeña otro sistema que se supone fue dominado por una cultura llamada Osieri y allí se encuentra también otro sistema de cuevas que son de respetables proporciones a las que difícilmente se tiene acceso pero que quienes han logrado entrar allí afirman que podrían albergar también una respetable población que podría pasar inclusive de las 500 personas en fin con esto lo que quiero lo que quiero significar es que si bien es cierto que la teoría de la tierra hueca es una teoría relativamente peregrina y que a pesar de que se hable de esta abertura pues en el polo norte porque inclusive el almirante Dirt en 1947 cuando sobrevoló el polo le llamó poderosamente la atención el que encontrara en las cercanías del polo norte una tierra exuberante un valle bellísimo con vegetación con un clima templado y lo sobrevoló varias veces y cuando iba contando por radio de manera abrupta se cortó la comunicación y hasta ahí se llegó con esa información sobre esa tierra bellísima exótica fascinante y atractiva y que luego de sobrevolarla varias veces trató en una siguiente oportunidad de volver a ubicar esa tierra y ya no la pudo ver algunos dicen inclusive es que el gobierno de los Estados Unidos le ordenó que se callara la boca y dejó las cosas de ese tamaño ¿por qué? no sabemos pero si es cierto es que a lo largo y ancho del planeta hay sistemas subterráneos muy complejos muy bien construidos y que no se sabe quiénes los construyeron ni para qué lo cierto del caso es que están ahí se podría llegar a pensar que hubo alguna época tal vez por alguna circunstancia climática o algo por el estilo atmosférica que exigieran que los habitantes de una determinada zona se tuvieran que refugiar bajo el suelo llegamos al final de nuestro programa ustedes muchísimas gracias volveremos sobre este tema en alguna oportunidad por ahora a don Octavio Gallo nuestro agradecimiento en el suelo montaje a ustedes por su atención sigan escribiéndonos y nos encontramos en una semana porque el próximo domingo será otro cuento y nos vemos en el próximo domingo y nos vemos en el próximo domingo